Hola Jan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Voy a estar con mamá acá, que yo te hagamos un videito así que nada, un saludo, un fuerte abrazo bueno, si le está dando la redonda dale, pero a la vez tiene que estudiar y así le caso mamá, un besito, chao, chao